y buenas tardes a todos. Bueno, algo de esto charlábamos hoy de tarde, ¿no? Sobre la identidad o eso que nos reúne o nos hace más cómplices. Yo, a priori, no encontraría datos muy significativos que nos emparenten, por lo menos en Uruguay, a los escritores que estamos en este momento produciendo o aprendiendo o dando los primeros pasos, capaz, un poco jovatos. Yo tengo 36 años, pero para la expectativa de vida que hay en Uruguay soy una persona extremadamente joven. Aunque en el fondo sí. O sea, a primera vista, si esto fuera una fotografía un poco lejana, yo diría que no, que no encuentro en la geografía datos que nos hagan afines. Pero sí creo que hay algunos ecos, algunas referencias naturales que tienen que ver con los años en que nacimos, que tienen que ver con la literatura que leímos o la que estuvo en el liceo, en la escuela, cuando empezábamos a leer. En mi caso no fue así, fue más bien una cosa que sucedió más bien en mi casa. Porque mi madre era profesora de literatura y en mi casa había muchos libros. Por la televisión, por la música, por el melódico internacional, por mosedades, por cosas así. Creo sí que hay un mapa hecho de referencias que más o menos nos hacen cómplices, pero que tiene que ver más bien con una noción que a mí me parece que es muy linda, que es de geografía espiritual, que es una noción que yo la he leído mucho en un ensayista uruguayo que se llama Fernando Ainsa. Y ahí, pensando más en geografía espiritual, sí, me parece que eso permite ver una foto un poco más precisa de alianzas, más visibles, en un segundo plano. No sé si soy clara. Chao.